Con mi equipo investigamos la transmisión del dengue en Argentina. Esto es importante porque el mismo mosquito transmite la fiebre amarilla, el zika y la chikungunya. En nuestro laboratorio trabajamos con parásitos de animales y las enfermedades que pueden transmitir a las personas, como por ejemplo la diatidosis que es transmitida por los perros. Con mi equipo investigamos los problemas que los basureros le pueden producir a la gente y a los animales. En nuestro grupo trabajamos con materiales para la regeneración de hueso y pequeñas estrellas radiactivas para el tratamiento de cáncer de hígado. Trabajamos para la salud. Un país sin ciencia es un país condenado a la pobreza. Más ciencia es menos pobreza. Señor Presidente, en su campaña usted anunció que iba a aumentar el Producto Interno Bruto para la investigación en ciencia y tecnología. Por favor, cúmplalo. Señor Presidente, usted dijo que lo que estaba bien no lo iba a modificar. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. No he hablado nunca de ajustar. Te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Señor Presidente, usted dijo que no iba a ajustar en ciencia. ¿Cómo se hizo el registro de la Essa points? ¡Gracias, chau! No, no!